Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlookcerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Lifeboat Y hoy os voy a estar enseñando a como invitar gente A tu isla de Lifeboat Entonces simplemente coges el libro, le das a Invite Player Y bueno, necesitas Servir para invitar a gente Pero bueno, si lo tienes pues los puedes Invitar perfectamente, así que nada Espero que os haya gustado este tutorial, hasta la próxima Adiós